Así lo confirmó el comisionado de la Fuerza Pública, Domingo Cruz. Los hechos se presentaron en Barrio San Jorge, en el Cantón de Corredores, aquí en la parte sur del país, con tres hombres involucrados fuertemente armados y que necesitó la intervención de las autoridades de la policía y hasta hubo disparos. Al ser las 15 y 38 minutos se recibe una alerta en el sistema 911, donde se nos indica que en el sector de San Jorge, específicamente muy cercano a la iglesia, se observa un vehículo que aparentemente tiene denuncia de robo en el sector panameño. Inmediatamente se desplaza el grupo de acción operativa al lugar, ubican el vehículo, al notar la presencia policial, uno de los sujetos apunta con un arma de fuego a los funcionarios. Estos hacen dos detonaciones de advertencia para efecto de que el sujeto desista de la acción. Cruz explicó cómo los hombres al percatarse de la presencia de la fuerza pública procedieron a darse a la fuga, por lo cual tuvo que activarse un dispositivo para dar con ellos. Y inmediatamente el sujeto procede a darse a la fuga ingresando a unas propiedades y los dos sujetos que están al interno del vehículo, de igual forma se dan a la fuga, se le da el seguimiento, en el sector de asentamiento Padilla dejan abandonado el vehículo y igual se dan a la fuga, se llega al lugar, se custodia el vehículo, se están haciendo las coordinaciones con el organismo de investigación judicial para hacer la revisión al interno del vehículo, ya que al interno se puede observar algunas pertenencias y también aparentemente un cargador de un arma de fuego. Se están en este momento con el aseguramiento y las coordinaciones respectivas. Este caso quedó bajo investigación.